Ya no quiero ser borracho Sábado 24 de mayo Checa a The Border Disco Tech El grupo que está causando sensación Brutal Norteño Brutal Norteño Navidad de los borrachos Es una vida muy sana Una noche de mi vida La encontré por mi camino Y no lo podré olvidar Quédame Quédeme Abrázame Bésame Brutal Norteño Tocando todos sus éxitos El mejor ambiente La mejor música Las mejores producciones Solo en The Border Disco Tech